Comparé el caso con el de Mónica Oltra, igual que he dicho con el caso de Arroyomolinos y Alcorcón, y son incomparables los casos, porque es que en el caso de Mónica Oltra tenemos, parece que son 157 casos, con unas relaciones familiares realmente, en fin, lamentables, por ahí sobrevolando. Pero los hechos de Valencia sucedieron en el año 2017 y Mónica Oltra ha intentado no dar ninguna información, se ha resistido a comparecer, ya ha tenido que intervenir el defensor del pueblo valenciano para que actúe. Entonces, claro, que una Mónica García, una portavoz que se hace fotos sonriendo con Mónica Oltra, que diga que hace una reprobación de la consejera de la Comunidad de Madrid, considerando que no ha actuado, cuando hemos dado ya datos de todas las denuncias que se han presentado por parte de los centros, cuando se ha observado que una persona tutelada, una menor tutelada, no volvía o volvía tarde, o se ha pedido a los juzgados restringir la libertad de esa persona, porque recuerdo que estos son centros abiertos, y, por tanto, si tú sospechas de una persona, imaginemos que estuviera haciendo una actividad indebida cuando sale del centro, tú tienes que pedirle al fiscal y al juez que restrinja la libertad. Ya hemos dicho miles de denuncias, cientos de expedientes, y la consejera, habiéndose conocido estos hechos en el mes de diciembre, comparece en el primer pleno de la Asamblea, que es el día 3 de febrero. Es que comparar el caso de Mónica Oltra con el caso que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, cuando aquí en la Comunidad de Madrid ningún funcionario, ningún personal laboral de la Comunidad de Madrid, tenemos constancia que esté involucrado en absoluto en esto. Los hechos no han sucedido en los centros, mientras que en Baleares y Valencia ha habido personas implicadas de la organización. Se han producido los hechos en los centros. Hay familiares de importantes personajes de esa comunidad vinculados al asunto. Entonces, yo sé que de verdad comparar. Desde luego que Mónica García los quiere comparar, no cabe duda, y quiere politizar el hecho. Y que conste que, aunque sea un caso o 150 casos, es gravísimo. Y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no permitirá que suceda un caso de estos porque son gravísimos. Pero es que no es igual lo que ha sucedido aquí y lo que ha sucedido en Valencia o en Baleares.